Hace un tiempo, Fran Rivera se encuentra en el eje mediático por los fuertes rumores que indican una posible separación de su hermano Cayetano Rivera. Sin embargo, Fran toma distancia de la escena pública para descansar junto a Lourdes Montes. El mar se ha convertido en el mejor refugio posible para compartir unas vacaciones soñadas, lejos del escándalo familiar del que todos hablan. Con la idea de reponer energías y disfrutar el uno del otro, la pareja se muestra viviendo unos días de relax a tope. En esta oportunidad, Lourdes Montes desveló mediante algunas imágenes que compartió en su cuenta de Instagram, detalles de los memorables días que se tomó junto al diestro. Allí, se los puede ver surcando las aguas del océano. La sevillana aprovechó para tomar sol sobre la proa de la embarcación. Por supuesto, no faltaron aquellas postales capaces de inmortalizarlo momentos más románticos junto a Fran Rivera, en un viaje del que se desconoce el destino elegido. Lo cierto es que el torero y su esposa respiran de una paz absoluta, totalmente necesaria para liberar las tensiones luego de esta mitad de año que han atravesado. Lejos del ruido de la ciudad, un imponente enclave natural cobija a esta pareja por de más consolidada. Así como se desconoce el lugar físico donde llevan adelante jornadas de lo más tranquilas y armoniosas, tampoco se sabe si el maestro de los ruedos y la creadora están acompañados por los dos hijos que tienen en común, Carmen de cinco años y Curro de tres. Sus tres hijos, como él mismo indicó en Déjate Querer, no han sido el único gran regalo que la vida le dio. Entre las mejores cosas que le han sucedido, ubica sin dudarlo a Lourdes Montes, la persona que me hace querer ser mejor y por la que soy cada día mejor. Me tocó el euromillón como se dice. Es brutal. Una mujer excepcional. Tiene una cabeza increíble y muy privilegiada, destacaba Fran Rivera frente a Toñi Moreno. En esa misma entrevista, el torero confesó que el amor de su vida tiene la misión de llevar el timón de la casa. ¿Cómo me lleva? Hasta las discusiones son buenas, aseguró Fran sobre Lourdes Montes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!